El canal Telecinco es muy divulgativo, tiene programación pa' todos los gustos, es muy inclusivo. Góstalen con el risco, culto amable y pibio, nos enseña a crearle un trauma gordo a cualquier chiquillo. La isla de las tentaciones, llena de teodidia, que tiene un buen cuerpo pero al cerebro de una sedia. Yo no creo que sea eso, una tentación vaya disparate, a mí la tentación es ir a una isla llena de palmeras de chocolates. Para ser una guasona hay que tener elegancia, la lengüita medio suelta y reír de putas gracias. Y para eso no hay nadie que sea más valiente que tú. Mi madre, mi madre, mi casa, que tú has sido mi maestra, no te lo tomes aguasas. No sé si tengo anemia, será falta de hierro, pero cuando me peino se me cae el pelo más que a mi perro. Mi novio cualquier viva es que le va a dar algo, y no es que le dé asco, es de la pena que el pobre es cargo. Voy recogiendo pelo por toda la esquina, aprovecho, dormido yo y ajín, ya tengo la serpentina. Para ser una guasona hay que tener elegancia, la lengüita medio suelta y reír de putas gracias. Y para eso no hay nadie que sea más valiente que tú. Mi madre, mi madre, mi casa, que tú has sido mi maestra, no te lo tomes aguasas.